El gobierno de nuestro presidente López Obrador ha dado muchísima prioridad a que se destinen recursos más de los que ya se contaban para la reconstrucción de Acapulco, pero ahora sale Margarita Zavala a decir que no es cierto, que el presidente López Obrador no quiere reconstruir Acapulco y que solamente los tienen en un sometimiento. Y todo esto se causó de gran polémica cuando estaban discutiendo el presupuesto para el 2024, en donde la mayoría de la oposición se opuso y Morena y sus aliados votaron a favor. Y es que ahora resulta que Margarita Zavala dice que el presupuesto de egresos del 2024 ni siquiera incluyó a los damnificados para el huracán Otis. ¿Usted cree que eso sea cierto? Pues vamos a escuchar cuál fue la versión de Margarita Zavala. La intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Le dieron tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. No lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece que tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción? Y sí, ese sí es una visión distinta. Porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no, no se hizo así y ni siquiera referencia hubo y se dijo de dónde incluso, por aquello de la petición, se podía sacar el dinero. Pero no quieren la reconstrucción, sino el sometimiento. Por eso es injusto socialmente, también lo es, porque claro, no hubo idea, como decían, pues demuestra las prioridades, el presupuesto de egresos es una manera de la justicia distributiva del ingreso del país. Y entonces, ingreso que aportan todos los mexicanos, no es de Morena, no es del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo, es de todos los mexicanos. Después de esa situación, Margarita Zavala dice, seguiremos dando batalla para que el presupuesto del 2024 contemple el rescate y la reconstrucción de Acapulco y de todos los municipios que resultaron dañados. Después se sumó a esto Jorge Triana, también panista, y dice, esta es la cantidad de dinero que López Obrador, Morena, PT y el Partido Verde que destinaron para el presupuesto del 2024 para atender la tragedia en Guerrero y la reconstrucción de Acapulco. Y después Margarita Zavala dice, de 9 billones de pesos en el presupuesto de egresos del 2024, no pudieron asignar ni un solo peso a la reconstrucción de Acapulco. Morena, el Partido Verde, votaron a favor de ese presupuesto cruel que solo mira al gobierno de Morena y de nadie más. Pues mire, ahora solo les faltó decir lo que siempre ha dicho, o bueno, últimamente ha dicho Xochitl Galvez, de que el presidente se quiere aprovechar y que quiere destinar todos los recursos para la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, cuando terminó la discusión, Margarita Zavala pues estuvo súper activa en sus redes y dice, Acabamos de terminar la discusión y votación del presupuesto del 2024 sin ningún peso para la reconstrucción de Acapulco. Pero volveremos a presentar nuestra propuesta en el Pleno. Además, es un presupuesto que privilegia al gobierno y no a la gente. Abandona a los municipios y los estados. Por eso y muchas cosas más, lo votamos en contra de las diputadas y diputados de oposición. Y es cierto, aquí tenemos... Se emitió la siguiente votación. A favor, 32 votos. En contra, 24. Cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo al presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden del día correspondía a los asuntos que puedan considerarse de urgente lluvia resolución. Punto en el orden del día que no será abordado por no existir algún asunto que pueda ser considerado de urgente lluvia resolución en estos momentos. Agotados los asuntos enlistados en el orden del día, se levanta la presente reunión. Muchas gracias a todas y a todos, compañeras y compañeros. Pues bueno, esto fue lo que sucedió. Después sale aquí el diputado panista Héctor Saúl Telles en donde calificó de inaudito que el presupuesto de los mil 24 no contemple recursos para levantar a Acapulco. También vemos que es un carácter, tiene este dictamen un carácter completamente insensible. Es inaudito que en este proyecto de dictamen no se contemple ni un solo centavo para la reconstrucción, rehabilitación y apoyo a los damnificados en Acapulco y en Guerrero. Y aquí, presidente, le quiero mostrar que con mucho tiempo Acción Nacional hizo una solicitud para que en este presupuesto se contemplara un fondo. Un fondo de por lo menos 100 mil millones de pesos en esta primera etapa de reconstrucción de Acapulco y las zonas aledañas. Esta propuesta conlleva la prioridad de que debemos atender las necesidades de los habitantes de Acapulco y de Guerrero. Estamos proponiendo una tregua en la construcción de las megahoras del presidente. No para limitarlas ni para que se detengan. Sino un recorte del 30% a las obras que implicarían por lo menos 85 mil millones de pesos en este momento para ayudar a nuestros hermanos de Guerrero y de Acapulco. Y bueno, familia, pues últimamente ya lo que más se destacó fue que Margarita Zavala dio estas declaraciones en donde explica el por qué el gobierno del presidente López Obrador, según los panistas, no dieron o destinaron recursos para la reconstrucción de Acapulco. A ver, voy a hacer una pausa y es que me llama muchísimo la atención que Margarita Zavala en su función de diputada se muestre preocupada por los de Acapulco. Que bueno, no esperamos menos, ¿verdad? Pero, ¿por qué cuando tenía más alcance siendo primera dama no ayudó a todos los que la necesitaron en el sexenio de Felipe Calderón? Ahorita qué fácil es tener un micrófono, tener el alcance para hablar. Pero realmente, ¿qué estás haciendo? Nada más quejarte. ¿Acaso Margarita Zavala ya vio el plan, el proyecto que presentó el presidente para la reconstrucción de Acapulco? Que para diciembre se estima a que ya va a haberse un avance enorme de la reconstrucción de esta ciudad y de los municipios aledaños que también resultaron afectados. Un intento. Si la tragedia, si el desastre natural, de cualquier manera, sí va a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos. Pero si de todos modos, claro que sí va a dar. Pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto. Porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo ya mencioné, el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación. Incluso decir, como sin parar otras obras, sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza al futuro, a Acapulco. Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Bueno, pues aquí tenemos lo que dijo Margarita Zavala, pero yo con esto concluyo. Por supuesto que voy a estar pendiente de sus comentarios. Y recuerden que nos vemos mañana en un siguiente video.